Belka es una marca de motos, ciclomotores y bicicletas eléctricas con batería extraíble que se puede encargar en cualquier enchufe doméstico. La idea surge durante una experiencia profesional en Alemania, previamente a mi experiencia como fundador de Belka estuve trabajando para Boy, una startup sueca de micromovilidad y tuve la oportunidad de desarrollar dos centros de producción, uno en Madrid, otro en Erfurt, Alemania y durante mi experiencia en Alemania pues me puse a trabajar en mi propia marca de motos eléctricas y qué mejor talento para fundar esta empresa que el que ya tenía dentro de mi equipo en Boy. Entonces me fui un día a la fábrica de Madrid, hablé con mi equipo de confianza, les presenté la idea y al día siguiente fueron al banco, pidieron un crédito y se vinieron conmigo, pasaron de ser mis empleados a ser mis socios. Pues fue algo duro, la verdad, porque arrancamos el proyecto en febrero de 2020, creo que no ha habido peor momento para emprender en toda la historia, apenas unas semanas después llegó el confinamiento, pero la verdad es que a pesar de todas esas dificultades siempre tuvimos las ganas y la ilusión intacta. El primer año ya conseguimos facturar 350.000 euros, el segundo año 850.000, el tercer año 1.400.000 euros, a pesar de que la geopolítica, la crisis logística de componentes global era palpable y afectaba a la industria de la automoción de una manera que impregnaba incluso a las grandes corporaciones. Nosotros, a pesar de ser pequeñitos, no nos hemos amedrentado y hemos sabido esquivar crisis globales y seguir creciendo en cada uno de los años. Para nosotros el mayor premio es la comunidad de gente que tenemos. Es verdad que hemos ganado diversos premios, como la tecnología más fiable de 2022, el año pasado también recibimos el premio a la marca de motos mejor valorada por profesionales del sector. En 2021 recibimos el premio de mejor marca europea de motos eléctricas. Hemos sido la empresa más joven en ganar el premio nacional de marketing en el año 2020. Hemos sido finalistas en e-commerce awards y en otros premios globales. Pero para nosotros el mayor premio es todo el cariño y todo el apoyo que recibimos por parte de nuestra comunidad. Tenemos la comunidad más grande en el sector del vehículo eléctrico en Europa. Más de 70.000 personas que nos apoyan y nos acompañan en redes sociales. Más de 1.400 personas que nos acompañan como inversores mediante diversas plataformas. Y ese es un grupo de apoyo alucinante. En ningún momento como equipo nos sentimos solos porque tenemos una red de apoyo que es el mayor premio que podemos tener en común. Melka es una marca que ha estado creciendo a ritmos de más del 100% interanual. Es una marca que año a año sigue captando más cuota de mercado. Es una marca que a pesar de nacer en un contexto complicado ha conseguido reponerse y crear más de 11 configuraciones distintas de productos entre motos, ciclomotores y bicicletas eléctricas que accede a todos los canales B2C mediante tienda propia, mediante tienda web, canales de distribución con hasta 60 puntos de venta en España y Portugal y abriendo ya el mercado italiano y de Estados Unidos y que también tiene grandes acuerdos con referentes, con empresas referentes como puede ser Estrella Galicia, Burger King, Domino's Pizza, Fiubert, etcétera, etcétera. Entendemos que, sobre todo al principio, cuando éramos muy pequeñitos, en lo que más se fijaron era en la capacidad de ejecución del equipo. Éramos un equipo joven, pero un equipo que ya había liderado operaciones de producción y de gestión de flotas de vehículos eléctricos en mercados como España, Noruega, Alemania, Francia, Portugal y que lo hicimos de una forma ágil y de una forma muy eficiente. Eso era lo que denotaba que el proyecto de Belka pudiese crecer con rapidez, esa experiencia previa del equipo en BOI. Contamos con inversores como Tom Horsey, que es un experto especialista en inversiones de movilidad, René de Jong, que también es un Business Angel referente en España, Jesús Alonso Gallo, Clara Pombo, Hugo Arevalo y una lista muy variada de Business Angels que son total referencia en España y en Europa. Esta ronda nos va a permitir por un lado captar un 10% de cuota de mercado, algo que ya hemos conseguido en ciudades como Madrid, en ciudades como Valencia, en ciudades como Alicante y también nos va a permitir preparar la empresa para el diseño de un vehículo nuevo que comenzaremos a desarrollar en septiembre. Será un vehículo único, posiblemente irrepetible en el mercado de las motocicletas eléctricas y queremos trasladar también todas las operaciones de producción a España. Queremos aspirar a hacer una producción kilómetro cero, a que toda nuestra cadena de valor sea lo más sostenible posible. Mismamente ayer nos hemos convertido en la primera marca de vehículos del mundo en hacer la primera compraventa con una criptomoneda cero emisiones y eso es a lo que queremos tender, a que toda la cadena de valor integre un plan de cero emisiones y qué mejor manera que apostar por una producción kilómetro cero y apoyarnos en proveedores locales para generar valor, generar industria y generar impacto en España. La rueda con Sego Finance avanza muy bien. Durante las primeras dos horas habíamos captado ya 600.000 euros de inversión y durante el día de hoy seguramente superemos ya el millón de euros captado mediante la plataforma. Esperamos llegar al millón 200.000 en los próximos diez días. Y por otro lado, pues sí que tenemos un planteamiento dentro de nuestra línea estratégica está para finales de 2025 tener la empresa plenamente preparada para una salida al BM Growth, lo que nos proporcionará un mayor atractivo como empresa y esa liquidez que precisan los inversores pues facilitársela con una salida al BME. La compañía durante los últimos tres años ha tenido un múltiplo de inversión de más de 1.500%. Cada año durante los dos últimos años la valoración de la compañía se multiplica en torno al 100-150%. El múltiplo de inversión pensado para los próximos dos años va a ser incluso mayor porque consideramos que teniendo nuevos diseños propios, teniendo interiorizado in-house todo el know-how de industrialización y una fábrica totalmente desarrollada que también puede producir marcas blancas para terceros, consideramos que el múltiplo de inversión puede situarse entre cuatro y seis en los próximos dos años, dos años y medio.